Puntualmente estamos en el barrio San Cayetano, estamos llevando a cabo una planificación que ya la venimos realizando desde el principio de nuestra gestión, que es la planificación barrio por barrio, en el cual nos hacemos presente con muchas de nuestras áreas, lo que depende de la Secretaría de Servicios Públicos, para lograr un embellecimiento del lugar y un mantenimiento de cada uno de los barrios de nuestra ciudad. En este caso, como te decía, hay varias áreas que están trabajando en el lugar, estamos con el arreglo de calles, estamos haciendo también el área de barrio, trabajando en lo que es la accesibilidad a la calle Ituzangó, por otro lado también estamos con el tema de la poda, estamos con la limpieza de bocas de tormenta, así que como te digo, son muchas áreas abocadas al trabajo pura y exclusivamente en el barrio, puntualmente en el San Cayetano. Nosotros normalmente cada vez que nos hacemos presente en los barrios, somos de charlar mucho con los vecinos y poco charlar y pedirle la colaboración en cuanto al cuidado, porque uno como Estado municipal se hace presente para tratar de aportar nuestro granito de arena para que el barrio esté mejor, para que luzca mejor, pero es fundamental el acompañamiento de los vecinos que viven en el lugar, para que el barrio realmente pueda ser, que se vea lindo y eso depende mucho de los vecinos, más allá, como te digo, de la colaboración que nosotros prestamos, eso es importante. Por el tema de residuos, más que nada es fundamental tener el ordenamiento, independientemente de, como te decía, de las prestaciones que nosotros podamos llegar a dar. Iniciamos con esta planificación ya por el año 2015, que realmente nos ha dado muy buenos resultados, porque la gente lo valora y para nosotros también es muy fructífero, por esto que te decía, por el contacto con la gente del barrio. Así que la verdad que vamos a seguir hasta el último día nuestra gestión trabajando de esta manera, que realmente nos hace muy bien. Y este es un barrio, mutualmente, que ha sido favorecido con una obra muy importante, como es la accesibilidad, la iluminación LED, y nosotros, desde nuestro lugar, estamos aportando, como te decía, nuestra maquinaria para poder lograr tener el barrio en mejores condiciones. Simplemente agradecerles, agradecerle a la gente, porque más allá de que cada vez, en los distintos lugares donde nosotros nos hacemos presente, la gente realmente entiende algunas problemáticas del lugar y en su mayoría tiene muy buena predisposición a colaborar. Así que estamos en ese camino y, como te decía, al ser beneficiado este barrio por algunas obras importantes, esas son realmente mejoras que hacen a la calidad de vida del barrio y es fundamental. Uno empieza a ver, digamos, después de esas obras o de estos trabajos que nosotros hacemos, la gente como que se engancha en este tema y empieza a trabajar más, digamos, en el envejecimiento del lugar. Así que, por un lado, contento por eso, porque uno como Estado se hace presente y para nosotros es fundamental poder brindar soluciones. Así que la verdad que muy contento y pedirle, invitar a la gente, más que nada, a seguir trabajando juntos y poder lograr tener un Chacauco mejor para todos. Gracias por ver el video.